Bueno, este video va a ser más largo, porque requiere ser un poquito más explicado. Entonces vamos a agarrar de referencia esta imagen y vamos a comenzar con las masas, que es como estaba el video pasado, lo que vimos. Entonces la cabeza, algo que hay que checar es la inclinación de la cabeza. O sea, por ejemplo, la cabeza está perfectamente vertical o a lo mejor está poquito ladeada. Pareciera un poco ladeada, un poquito. Entonces lo primero que hago es marcar nada más un eje, nada más cuál es la inclinación aproximada. Yo creo que debe estar el eje. Y no es bastante, está viendo de frente. Entonces nada más hay una leve inclinación. Entonces, más o menos doy la altura de la caja. Las proporciones, como les dije ahorita, no las vamos a cuidar tanto. Aproximadamente. Y recuerden, el cuello con una línea. Algo así. Y para la caja, hay algo que hay que mencionar. Los brazos no están realmente pegados o salen de la caja. Los brazos salen de una estructura que está encima de la caja. Entonces, a lo que voy es que la inclinación de la caja que vamos a utilizar ahorita, de la caja torácica, va a ser distinta a la inclinación, muchas veces, a la inclinación de los brazos. Entonces ahorita vamos a omitir de alguna manera un poquito los brazos y pensar más en la caja torácica. Y cómo nos damos cuenta de dónde está la inclinación de la caja torácica es si ubicamos más o menos la sección donde estén las costillas. Y ahí vamos a ver si hay una curva, quiere decir que está inclinado. Entonces yo como veo, esta caja está así, independientemente de los brazos. Entonces hacemos la otra caja, dibujamos la otra caja. Y si alcanzamos a ver un poquito del lado de la caja. Entonces, checando perspectivas, esta, esta y ahí. Creo que así, no es mucho lo que se alcanza a ver. Pensamos en cómo dibujar las cajas, recuerden con la perspectiva. Y encontramos el centro. Ahí está. Obviamente este lado se alcanza a ver más grande que este, en perspectiva. Y siguiente paso sería la caja de la pelvis, ¿no? Bueno, lo que podemos conectar aquí también es la... La conexión, ¿no? Con la columna vertebral. Sería como un cable que vimos en el otro video que está pasando por atrás, ¿no? Entonces, ahora aquí... Estaría así. Aproximadamente la caja. Entonces... Perspectiva. Ahí está. Ahí tenemos la caja de la pelvis. Ahí está. Ya tenemos las tres masas ahí principales. Entonces, ahora sí. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, de alguna manera voy aquí a... Visualizar una iluminación. Nada más para determinar mejor los planos. Entonces, este lado... La cabeza está viendo de frente casi, entonces no tiene sentido que oscurezca eso. Y ahí le estaría dando la luz también. Entonces, más o menos así. Para que no se distingue del fondo. Para que no se distingue del fondo. Yo creo que las piernas sería el primer paso importante. Y algo que podemos hacer sería ubicar aproximadamente donde está el pie con respecto hacia izquierda o derecha, con respecto a la cabeza. Entonces, si ven la imagen de la imagen de la modelo, el pie está aproximadamente aquí al centro. Entonces, bajamos una distancia, consideramos que es la correcta. Desde el centro de la cabeza. Desde el centro de la cabeza, aquí. Ahí vamos a poner... El triángulo... Para el pie. Y el otro está encima de este. Ahí está el otro triángulo. Ya nos vamos a hacer las conexiones. De aquí, vamos a sacar como si fuera un micrófono o algo así, pequeñito. Ahí hay otro igual del otro lado, de donde va a salir el hueso de la pierna. Y aquí, la primera versión simple, vamos a simplemente conectar. Así. Ok. Y la otra, sí está un poquito diferente. La manera en que vamos a, más o menos, calcular esto. Probablemente las piernas sean un poco más largas, pero no importa. Ahorita sí lo va a dejar. Como les digo, las proporciones es algo que podemos ir... Ahorita no nos preocupa tanto. Ahorita lo que queremos ver, más o menos, es la construcción. Entonces, la rodilla. Si dividen ustedes el pie completamente a la mitad. O sea, la distancia esta, de aquí a aquí. Aquí. Encuentran la mitad. Se tendría que ir un poquito más abajo todavía de la mitad. Para poner, ubicar la rodilla. Ahí estaría la rodilla. Y la vamos a poner con un triangulito, por empezar. Hacemos un triángulo. Entonces, van a hacer una especie de... Como un compás, como una curva. Así. Para saber dónde va a estar la otra. Entonces, la otra viene así. Y donde choque con esa... Con esa curva. Ahí va a estar el triangulito. Y de ahí se va a dirigir a... Quizá un poco más abajo ahí. Ahí está bien. Ahí está bien. Entonces, más o menos, así es como sacamos el tamaño y la proporción. Aproximadamente, ¿no? A lo mejor un poquito más arriba de la rodilla. Lo va a subir un poquito. Y esta también. Ahí está. Listo. Ok. Entonces, ahora los brazos. En este, la estructura que les digo que está encima de la caja, está aquí en esta parte, está encima. Entonces, cuando el brazo se levanta hacia arriba, es cuando esa estructura realmente empieza a cambiar de posición. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer simplemente es, a partir de aquí, más o menos como de la mitad, vamos a decir que ahí va a iniciar. O si quieren desde ahorita empezar a trabajar de esta forma, piensen como en un círculo algo grande, si quieren. ¿No? Como algo así. Otro del otro lado también. No es que se va a ver menos, obviamente. Y, a bajar una línea. Entonces, si se dan cuenta, el codo aproximadamente topa. Aquí es donde me doy cuenta que probablemente el gesto me quedó mal y la caja ya va un poquito más para acá todavía. Porque aquí se alcanza a ver como el brazo baja y el codo toca con la cadera. Bueno, aquí todavía con los músculos creo que sí va a estar bien. Estaba apresurando. Entonces, aproximadamente aquí está el codo. Vamos a poner una especie de cilindro acostado para el codo. Y de ahí, el antebrazo y la mano, algo así. Y la otra. Vamos a gastar el codo. Y de ahí, el brazo viene para acá y termina aquí con una cajita. Entonces, ese es nuestros primeros pasos. Es como ponerle los siguientes elementos al personaje, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Simple, ¿no? Y gracias a las cajas podemos ver la perspectiva muy claramente. ¿No? Esta es la parte de enfrente, la de al lado y la de abajo del thorax. Es decir que la caja está algo acostada. Y esto es lo contrario. Tenemos el lado de la caja, la parte frontal. Ok. Entonces, aquí, siguiente paso. Ya que tenemos eso, si se dan cuenta aquí debe pasar algo. Bueno, ahorita con los músculos se va a completar. Pero se tiene que sentir la sensación de la modelo. Por ejemplo, veo la modelo y veo esto y digo, ¿se parece? Sí tiene como los movimientos y sí, parece que sí. No perfectos, pero sí, probablemente la caja un poquito más para acá. Pero bueno, ahorita sí, así lo vamos a dejar. Porque ahorita lo que importa realmente es qué van a hacer el siguiente paso. Entonces, una vez que ya tienen esto, vamos a darle forma a las estructuras. Así. Yo creo que para los brazos tenemos dos opciones. Una. Hacer como. Como. Una especie de cajas o cubos. Entonces, aquí yo le pongo una liga. Esa liga iría así. Y esta iría así. Esa sería una opción, poner como tipo cajas. Unas. Y la otra. Sería. Poner cilindros. Para los brazos y para las piernas. En una liga haría algo así. Ok. Hasta aquí el cilindro. Hasta aquí el cilindro. Ok. Entonces, podemos usar cualquiera de los dos. El cubo siempre es más claro con respecto a la perspectiva. Mucho más claro que el cilindro. Pero el cilindro ahorita también podría ser útil. Entonces, voy a utilizar el cilindro. Pues a partir de aquí. Del hombro. Voy a. Marcar el cilindro. Que llega hasta el codo. Y ahí está. Entonces lo voy a poner como. Esa línea no es para saber que. Como ese cilindro ahí. Y hay otro cilindro para acá. Entonces, los cilindros nos sirven porque. Aquí lo que yo me doy cuenta es de que. Debido. A la perspectiva. Este cilindro como que viene hacia mí. Se ve más corto. Y ahí está. Entonces. Va a seguir las. Curvas de esta manera. Porque. El brazo está ligeramente como. Arrimándose hacia nosotros. Entonces, en este caso. El brazo va hacia atrás. Aquí ha pasado otra cosa con el cilindro. Voy a ver la tapa de arriba de aquí. Ahí está. Y. Se va. Hacia. Aquí. Tenemos esto así. Y aquí. Ahora va a ir hacia atrás la curva. Y cada vez se va a ir comprimiendo más y más. Entonces. Ahora. Este otro cilindro. Pues pasa lo mismo que con este. Pero todavía más claro. Aquí donde va la muñeca. Hago. La parte de abajo del cilindro. Que es la que se va a poder ver. Y lo dirijo hacia el codo. Así. Y. 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 Las curvaturas irían hacia acá. Ok. Entonces. Siguiente. El cilindro de. Para las piernas. Los voy a hacer un poco más anchos. Que los de las. Que los del. Brazo. Entonces. Aquí. La pierna. Baja. Casi recta. Entonces. Va a hacer. Así. Y. Baja. Hacia la rodilla. Y. Y. Va a bajar. Ok. Le pongo la línea. Si quiero. Y. La otra. Lo oculto aquí. La mano hacia la rodilla. Y. Ahí está. Ahí está. Y. Ok. Y. Último cilindro. El de la pierna. Entonces. De aquí. Donde está la rodilla. Aproximadamente. Voy a ver. La parte de arriba. De ese cilindro. Y. Se va a dirigir. Hacia. Hacia abajo. Y. Obviamente. La curvatura. Irían. Hacia abajo. Y. Y. Así. Y. 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 Ahí está. Y. Ahí está. Fácil. Ahora. Las conexiones. Vamos a conectar. Aquí. Para empezar. Tengo que añadirle un poquito más. A la cabeza. Un poquito más. Creo que es el. Mentón. Más o menos. Y. Más o menos. Más o menos. Para que tenga más parecido. Ahí está. Muy bien. Una vez que tengo eso. Entonces. Para el cuello. Voy a poner un cilindro. Es cuello o no tan grueso. Es mujer. Está delgada. Usualmente son. Los cuello son delgados. Y ahí está el cilindro. Que está conectando. La cabeza al torso. Y ahora. Aquí vamos a conectar. Las dos cajas. Aquí. Vamos a manejar un concepto de. Ahí. Cuando un lado. Está estirado. El otro lado. Está. En compresión. Entonces. Imagínense. Que. Cuando hay una. Curva. Del otro lado. Va a haber una especie de. V. Entonces. Por ejemplo. Si yo tuviera un. Vamos a pensar en el cilindro. Y resulta que estoy haciendo esto. Este cilindro. Y luego. Hago. Esto. Ok. Entonces. Que pasaría. Esto bajaría. Así. Y de repente. Aquí. Probablemente. Haga una. Doblez. O algo así. Y de ahí. Esto. Saldría. Así. ¿No? Entonces. Cuando algo. Se dobla. Entonces. Aquí. Imagínense. Que esto es como. Un. Cilindro grande. Pues esto. Sería lo que se estaría. Este. Pero hablando. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es que vamos a bajar. Aquí. Como un tipo. Así. Y de ahí. Vamos a sacar esto. Y. Va a conectar. Con la parte de enfrente. De la caja. Ok. Ahí está. Y aquí. Va a ser la parte de atrás. Y vamos a hacer. Esa compresión. Que vimos ahí. Entonces. Baja así. Ahí está. La doblez. Que hicimos aquí. Y ahora. Esto. Que va a sobresalir. Para acá. Y que es lo que va a conectar. Con. La pierna. Ok. Y ahí. Acabamos de conectar. El cuerpo. Entonces. Esto sería. Ahora. Que. Entonces. Ahora. Que podríamos poner. Para las manos. Vamos a poner. Nada más. Como una cajita. Nada más. Por el momento. Ok. Y acá. Otra cajita. Te dan cuenta. Así. De simple. Como está. Si. Se lee. La forma. O la pose. Así. Como está. La otra. No. Como les digo. No. Perfecto. Pero. Si se lee. Bien. La pose. Ok. Entonces. Aquí. Esto. Lo está cubriendo. Aquí. Esta. Ajá. Entonces. Así es. Como armamos. Vean. Como. Es importante. La ubicación. Primero. De las. Tres. Masas. Lo demás. Sería. Poner. Los. Cilindros. Las. Rodillas. Manos. Y de ahí. Ya darle una forma. Por ejemplo. En este caso. Utilicé cilindros. Pero pude haber utilizado cajas. Como les digo. Las cajas son más claras. Para. Para descifrar. O para dar a entender. La perspectiva. La. Proporciones del cuerpo. Del tamaño. Y qué tamaño. Tiene que quitar la cabeza. Y eso. Pues ya está en el video. De los que vimos al principio. O sea. Creo que fue la segunda clase. Creo. En la segunda clase. Este. Mostramos las proporciones del cuerpo. Entonces. Esto sería el paso. Siguiente. Lo de la clase. De. Viernes. ¿No? Entonces. Ah. Hagan esto. Agarren la imagen. Esa que está ahí. Como referencia. Y dibujenla. Ahora. Si tienen tiempo. Busquen imágenes. Otras poses. O ustedes mismos. Tómense fotos. No sé. Busquen imágenes. No. De personas. Como en poses. Y empiecen a aplicar eso. Empiecen a descifrar. Como se vería la caja. En este caso. Es distinto. Porque. La caja. Por ejemplo. De la cabeza. Está viendo de frente. Simplemente. Entonces. Esa no la tuve que hacer así. No la tuve que mover. Pero la del. Torso. Si está ligeramente. Así de lado. Esto. Recuerden. Vean el video. De cómo dibujar cajas. Está ahí en el canal. Y esta también. Es caja. También está como. Movida. Entonces. Si yo busco otra pose. Más exagerada. Donde esté torciendo el torso. Y todo eso. Esta caja. Estaría en una posición. Mucho más. Eh. Dinámica. Ok. Entonces. Esto sería. Hasta aquí. Hasta donde lo tendrían que hacer. Para esta clase. Voy a hacer algo más. Voy a. Hacer unos detalles. Que sería el paso que sigue. Pero ya nada más. Lo va a hacer así. Como en cámara rápida. Ya la explicación. O el objetivo de la clase. Ya lo cumplimos. Sería este. Y el siguiente paso. Que voy a hacer. Nada más. Sería como para que. Ustedes vean. Cuál sería el siguiente. Siguiente. Proceso. Pero este ya no lo tienen que hacer. Hasta aquí. Y probablemente. Haga otro ejemplo. De otra pose. Pero también así ya. Sin explicarlo. En cámara rápida. Para que no quede tan largo el video. Y. Si lo quieren hacer también. Pues lo resuelven. Ok. Entonces hasta aquí. Sería. El video. De esta. Clase. De esta. 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 Amén. Amén. Amén.